Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador Eduardo Fellner se refirió al impacto y beneficios que representará para los vecinos la nueva red eléctrica. Con la satisfacción poder inaugurar una obra de luz eléctrica, un ansiado programa que adquiera un lote para cada familia y poder tener la alegría y la satisfacción de que un grupo importante de familias jujeñas puedan tener hoy luz eléctrica en sus casas, en lo que son y en lo que van a ser sus hogares. Y en este sector de estos nuevos barrios hay 600 lotes y 450 familias ya instaladas. Imagínense ustedes casi la mitad del pueblo. Cuando uno viene y ve este compromiso de la gente, no puede bajar los brazos. Así le vaya la vida de uno en este juego. Tenemos que seguir dando soluciones a nuestra gente. Y siempre digo que uno de los actos más lindos que puede tener un gobernador en sus manos es entregar un lote o entregar una propiedad, entregar una vivienda a una familia jujeña. Es hermoso poder decirle acá vas a vivir, acá vas a construir tu hogar. Acá el Estado cumple con su obligación de darte el derecho a un pedazo de tierra. El derecho para crear una casa, para crear un hogar y para criar a su hijo con dignidad. Y no podemos bajar los brazos hasta el último día de gestión, hasta el último esfuerzo de este gobernador, de estos intendentes, de estos ministros y de estos diputados que hoy nos acompañan. Vamos a seguir trabajando para que cada jujeño tenga derecho a un terreno, a una casa y a una vivienda para su familia. Por su parte, el ministro Cosentini detalló aspectos de la obra. El predio es un predio muy importante de prácticamente 18 hectáreas, sobre el cual se hizo una urbanización donde distribuimos 600 lotes. Es una obra muy importante que se hace con fondos que vinieron de Nación, a través de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. Y mucha de esta parte de obra fue financiada por la empresa GESA, que fue la supervisora y nuestra colaboradora permanente, junto con el Ministerio de Infraestructura y el Instituto de Vivienda. Y a través de ello se pudo llegar a feliz término con la inauguración de esta obra. A su vez, el Intendente Basile precisó el alcance de la nueva red, que beneficiará a 450 familias. Es una obra muy importante para la zona, ya que está iluminando casi a un 50% de la población, que es lo que este loteo más o menos mide. Contento por el acompañamiento del gobernador también. Seguramente la gestión continúa, hay que seguir gestionando y seguir trabajando. El interés, más que nada, es que la gente tenga las necesidades básicas satisfechas. www.prensajujuy.gov.ar